Arrancan los competidores, retrasa el tordillo, Mute Camille se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la pista, Ipsilitain a tomar la punta, ataca por fuera el 7, Todd Boss, viene a presionarlo, en el tercero se acomoda Charles Irivan, en el cuarto por el centro de la pista aparece Dígas, en el quinto por la baranda Head of the Dog, luego trata de acercarse a Stay In por la parte externa, mientras que el tordillo Mute Camille está en la última colocación, Ipsilitain está en punta, la ventaja de medio cuerpo sobre Todd Boss, que está en el segundo, en 22-3, el primer cuarto de Mille, en el tercero Head of the Dog, en el cuarto aparece Dígas, al quinto se viene acercando Charles Irivan, otro que trata de meterse en la pelea desde el fondo, es Stay In, pero viene un poco lejos y abierto, mientras que el tordillo Mute Camille por la baranda, viene acortando la distancia, cuando van a ingresar ya a la recta final de la World Park, es la tercera competencia de hoy, domina el 7, Todd Boss la competencia, presiona por Entry Sillitain, atropella Mute Camille junto al 1, Head of the Dog, y hace lo propio por el centro de la pista, Charles Irivan dominando a Todd Boss la prueba, Mute Camille por la parte interna, corre mucho, Mute Camille por la parte interna, y Manso lo está desplazando y se viene a liquidar la primera del Rainbow Six, ganó el 5 Mute Camille, segundo a Todd Boss, tercero para Head of the Dog, cuarto para Charles Irivan.